bueno mira yo insisto en que los animales de gran porte que le dicen potencialmente peligroso es por el tamaño del animal que sí bueno si está comiendo igual que te robó un hueso es muy probable que por ahí te pueda tirar un mordiscón que no es lo mismo que te tire un mordiscón un caniche exactamente bueno este el tema de estas razas como por ejemplo podemos decir los dogos el hombre hizo la raza para su beneficio o sea que el que hizo la raza el dog argentino la hizo para casa mayor es un perro de gran porte es un animal de que lo usan para para cazar los jabalí para cazar pumas y lógicamente viste cuando él se encuentra con otro animal la tendencia es ir a cazarlo o sea que la gente que tiene esos perros para ese uso sabe sabe perfectamente que lo tiene que tener totalmente encerrados o atados o cuidado porque lo usan para eso bueno es otro tema el que adopta esos animales para mascotas y no para la casa lógicamente a partir de los tres meses tienen que empezar a sociabilizar con otros animales con las personas y el animal se cría de esa manera o sea se hace el mansito yo conozco muchos dogos que atiendo en mi clínica y son mansitos los perros no no son agresivos porque porque lo han criado en familia no han criado sociabilizado o sea que no lo criaron para el ataque bueno en ese caso por ahí pueden haber factores tanto de alguna enfermedad del animal en su momento puede haber algo en la casa que puede haber sucedido el animal está incómodo por algún motivo suele pasar por eso pero hay que tener cuidado es un animal y bueno en ese sentido este hay que tenerle mucho respeto y con respecto al bozal que vos decía este hay que acostumbrarlo de chico usar el bozal porque de grandes y no se lo quiere dejar se pone como loco el animal no se lo quiere arrancar con las manos se pone mal se pone totalmente mal yo sigo insistiendo el animal se forma como lo forma el propietario el dueño y el que adopta para tener un animal de eso tiene que tener una responsabilidad grande en cuidarlo que no se escape que hay que hay que asegurarlo es un animal que cuando ataca y muerde no es fácil pararlo pesa 50 kilos todo músculo tiene una mordida muy muy fuerte y bueno tiene sus consecuencias son perros que bueno como lo dije antes el hombre lo lo fabricó entre comillas para para guardia para casa el doberman lo hizo para guardia tiene ese aspecto que que intimida este y bueno el que tiene un perro de eso y lo adopta tiene que ser muy muy responsable y cuidarlo y hacerlo sociable si lo va a tener como mascota en otros países hay empresas que por ejemplo crían este perros de guardia y los usan y los largan en los supermercados de noche por ejemplo nos enseñan a que cuiden cuiden adentro cuidan la fábrica cuidan los dejan a la noche a la mañana lo van a buscar por ejemplo no claro claro por eso esté yo ahí entraría a otro otro papel que sería no sé la parte control control y normativas que ya bueno yo no 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 estoy capacitado como para para decirle qué es lo que hay que hacer pero en realidad este yo veo que en otros países por ejemplo este está prohibido salir con con perros a la calle sin correa y sin bosal te hacen la multa lo he visto en otros países y correcto eso lo que lo que sucede viste los animales sueltos en la calle por ahí viste son un peligro tanto para si un animal de gran porte para otro animal para una persona para la gente que va en moto para la gente que van en auto cualquier animalito grande que se le cruce por la calle y es peligroso el animal con semejante porte que como lo dije antes no es lo mismo que te muerde un perrito de 5 10 kilos que uno de 50 de los que yo conozco y yo atiendo en la clínica y gente que los tiene y los sociabiliza yo no he tenido problema inclusive le ponemos inyecciones le hacemos un montón de cosas le sacamos sangre para análisis para lo que sea y ni nada no hace falta ni se dar lo sí sí no lógicamente ese es según nosotros enseguida nos damos cuenta si el animal es agresivo o no se deja tocar algo así si le ponemos un bozal sí sí recaudo tomamos por supuesto pero a veces los animales chiquitos son mucho menos manejable que un animal grande yo por ahí un animal de gran porte a por ahí se le ponen inyección a veces ni bozal le ponemos cosa contraria que a veces viene un canichito que no lo puede ni tener arriba de la mesa para poner inyección y te tiramos discones y todo pero bueno es todo es todo un tema